Iye, iyo, iyo amo a moza Iye, iyo, iyo amo a moza Iye, iyo, iyo amo a moza Iye, 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 iyo amo a moza Amoré Papao, Amoré Sameo, Ni Echao Teo Amoré Papao, Amoré Papao, Amoré Papao Amoré Papao, Amoré Papao, Amoré Papao Amo Amosameo, Mieja Otao Amo Amo Papa, Amo Amosameo, Mieja Otao Temino Sayanoana, Lugan de Nasa Cuba Amo Amosameo, Amo Amosameo, Amo Amosameo Amo Amosameo, Amo Amosameo, Amo Amosameo, Amo Amosameo, Amo 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 Am ¡Suscríbete al canal! y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 El amén mudiame, y yo me mudiame, oh Owa no na que yo pude, oh Ese ui me mudiame, esa meni yo me mudiame, oh Que me pio me do El amén mudiame, oh Owa no na que yo pude, 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 oh El amén mudiame, oh E yo me mudiame, oh Owa no na que yo pude, 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 oh ¡Gracias!